¿Qué es la minera escondida? Esta semana hemos recibido muy buenas noticias por parte del mundo de la minería. Ya lo venía de anterior el tema de un centro para el litio en Antofagasta, pero me refiero principalmente al anuncio que hizo BHP Minera Escondida respecto de implementar medidas para aumentar la contratación de manufragos o de obra local y también para mejorar el tema de las empresas contratistas también de carácter local. Son seis medidas que ellos anunciaron que van a ir en beneficio de nuestra región. Pero quiero ir un poco más allá de lo que son las medidas específicamente y cómo es que esto se propició. Esto comenzó con un trabajo en octubre del año pasado cuando dirigentes gremiales conversábamos la situación respecto de cómo podíamos lograr que finalmente Minera Escondida se hiciese cargo de lo que es en efectividad la responsabilidad social que va mucho más allá de extraer el mineral y comportarse amigablemente con el medio ambiente. Significa también una responsabilidad con la región, con la comuna en la cual participan. Venía arrastrándose desde hace bastante tiempo un sentir en Antofagasta respecto del alejamiento que había tenido Minera Escondida de nuestra región en cuanto a que ya no teníamos el comportamiento que alguna vez vimos cuando esta empresa partió regionalmente. No podemos desconocer que el desarrollo de Minera Escondida es cuando comienza principalmente todo el crecimiento de la economía local y todo lo que hoy día vemos cómo ha cambiado nuestra región. Pero eso había decaído y comenzó a notarse principalmente con la caída del precio en mineral y el impacto que tuvo en la región en varios aspectos como lo vemos principalmente por el tema del desempleo. Bueno, este malestar se concretó en una carta que se dirigió a BHP a la más alta instancia a Andrew McKenzie, el CEO de BHP, la más alta autoridad de la empresa a nivel internacional. La carta fue firmada por gremios locales, estaba la Asociación de Industriales, la Cámara Chinera de Construcción, su delegación Antofagasta, la Cámara de Comercio que me tocaba a mí presidir en ese momento, el colegio médico y también las organizaciones de la comunidad de la civilidad. Pero principalmente era liderado por la alcaldesa de Antofagasta que cuando conversamos con ella decidió liderar este trabajo. Es primera vez que Antofagasta se organizaba para presentar un punto de opinión respecto de cómo una compañía se estaba comportando con la región y con nuestra comuna. Primera vez desde por lo menos los años 90 cuando comienza el boom de la minería local que Antofagasta se reúne para ponerse frente a la minería, a una empresa en particular y decirle qué es lo que pensamos de ella. La carta fue respondida, Andrew McKenzie dio una instrucción a Daniel Malchuk, presidente de Metales Base de BHP para América, que respondiera a esa solicitud y Daniel Malchuk encargó a Mauro Neves, presidente de Minera Escondida, que conversara directamente con esta mesa regional, comunal, que se había organizado, liderada por la alcaldesa y las organizaciones que estábamos detrás. Fue un trabajo duro, no fue fácil, hubo diferencias que superar entre los propios firmantes, no fue fácil que todos los que firmaron esa carta lo hicieran. Todos sabemos la distancia que hay, por ejemplo, entre el colegio médico y las organizaciones del empresariado, por razones que todos conocemos y son de absoluta verdad. Pero, sin embargo, respecto a esta solicitud, nos unimos y firmamos esta carta pensando en el bien de la región y el colegio médico se unió a nosotros. También las organizaciones de la civilidad, con Osvaldo Chávez a la cabeza, y la alcaldesa que lideró esto. Y después hubo presiones fuertes. En un momento se intentó dividir la mesa con una conversación directa con el municipio y la alcaldesa se mantuvo firme a que la conversación era con la mesa, con todos quienes habíamos firmado la carta. Después se nos unió en esta conversación la Asociación Gremial Minera, que también se unió a este trabajo. Cuando sucedió en marzo el cambio de gobierno, también se unió el gobierno regional y los parlamentarios. Ya ahora sí había un frente completo. La región completa estaba, sus autoridades políticas, desde el gobierno regional, desde el municipio y las organizaciones empresariales y de la ciudadanía, estaban diciéndole a una compañía minera cuál era el pensamiento que la comunidad tenía de ellos. Y se obtuvo una respuesta positiva. Eso es lo que yo quería destacar, por cuanto queda en evidencia que cuando la comunidad se organiza, se reúne y plantea sus puntos de vista frente a una industria, esta industria tiene que contestar. Quiero que quede esa enseñanza y que aprendamos que esto no podemos dejarlo atrás. Este aprendizaje tiene que seguir. Cuando nos organizamos y pedimos por lo que Antofagasta merece, las respuestas van a venir. Por lo tanto, tenemos que continuar este trabajo, mantenerlo y fortalecerlo y unir más organizaciones a esta mesa de trabajo en la cual podremos por fin exigir lo que Antofagasta realmente merece. ¡Gracias!